Buenos días a todos los asistentes, mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia didácticas apoyadas en entornos virtuales de aprendizaje EVA, oportunidades y requerimientos de la integración de EVA. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Le recordamos que contaremos con un espacio para responder todas sus preguntas al finalizar la intervención de nuestros panelistas, por esta razón les pedimos que compartan a través del chat escribiéndole al panelista que se llama preguntas y respuestas todas las dudas que surjan a lo largo de la conferencia. El día de hoy nos acompaña Diana Silva, jefe de la Oficina de Innovación Educativa con uso de nuevas tecnologías del Ministerio de Educación Nacional. Diana, buenos días, bienvenida a esta actividad. Cedemos en este momento la palabra a usted para que podamos dar inicio con el evento. Buenos días. Bueno, muy buenos días para todos. Muy bienvenidos a esta actividad que hemos programado en alianza con la Universidad de los Andes y el Ministerio de Educación. Tenemos hoy para todos ustedes un tema muy interesante sobre didácticas apoyadas en entornos virtuales de aprendizaje y que hemos querido en esta oportunidad hablar sobre cómo podemos integrar los entornos virtuales de aprendizaje en el marco de una escuela que se transforma. Estamos todos hoy en esta emergencia, en un trabajo de aprendizaje desde nuestras casas y esto ha requerido muchos esfuerzos, pero también a la vez ha requerido empezar a mirar de qué manera realmente transformamos las prácticas y transformamos todo nuestro entorno de aprendizaje. Para hoy queremos presentarles este tema y tenemos a un invitado muy especial, al profesor Álvaro Galvis, profesor titular de la Universidad de los Andes e investigador y asesor en innovaciones educativas del Centro de innovación en tecnología y educación de la Universidad de los Andes, conéctate. Álvaro, creo que es una de las personas que más conoce sobre estos temas, ha venido trabajando desde años en todo el tema integración de las TIC en educación, es ingeniero de sistemas y computación, cuenta con maestría y doctorado en educación y pues ha tenido como les decía aportes muy muy importantes en la ingeniería de software educativo, en planeación estratégica de informática, en creación y facilitación de ambientes virtuales de aprendizaje que es en parte lo que vamos a hablar hoy y evaluación, un tema muy importante de efectos e impactos de las innovaciones educativas apoyadas en TIC y que pues es realmente muy importante pues todo este tema de los impactos. Alrededor de estos temas Álvaro Galvis ha escrito libros y artículos y además es coeditor del International Journal of Educational Technology in Higher Education. Entonces Álvaro pues nos va a compartir de manera muy extensa e interesante pues estos temas. simplemente yo como anfitriona de esta interesante charla que tenemos hoy quería pues contarles y aprovechar este espacio para hablarles un poco a manera de introducción desde donde en el Ministerio de Educación desde la Oficina de Innovación Educativa nosotros miramos pues todos estos temas de innovación en el aula. Y contarles que nosotros inicialmente pues consideramos que la innovación educativa contempla al final del ejercicio pues varios aspectos. Aquí no estamos hablando solamente de los aspectos tecnológicos sino que creemos también que la innovación pues contempla didácticas, pedagogías, procesos y personas. Cuando empezamos digamos a determinar varias de las cosas que estamos haciendo en la Oficina de Innovación Educativa hablábamos de esta definición que nos parece que contempla una visión muy amplia que es muy importante pero que pues que también se involucra en otros temas. Entonces todo el tema del cambio significativo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, cómo incorporar materiales en la enseñanza y cómo a través de la innovación pues uno finalmente lo que genera son novedades y mejora, aporta valor al proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces desde esta visión, desde el Ministerio de Educación y en una visión digamos ecosistémica de lo que la innovación educativa es, venimos consolidando un ecosistema nacional de innovación. Nos parece importante pues mencionar que desde la Oficina de Innovación en alianza con instituciones educativas, con secretarías de educación pero también en una alianza de gobierno, desde la Alta Consejería para la Transformación Digital, Computadores para Educar, el Ministerio de las TIC, hemos venido construyendo una visión de ecosistema. Desde donde estamos nosotros mirando la innovación educativa y la transformación digital, creemos que esto al final debe conectar estrategias en los territorios para fortalecer la calidad de la educación. Adicionalmente a todo esto, también hemos venido trabajando en un marco normativo que nos va a permitir pues generar los proyectos necesarios para lograr al final pues toda la transformación de las prácticas en el aula que es parte de lo que nosotros quisiéramos aportar desde el Ministerio de Educación y desde la Oficina de Innovación Educativa y es realmente después de la formación masiva de docentes que hemos tenido, del trabajo que años atrás se ha venido realizando en todos estos temas de innovación educativa, con uso de TIC y sin uso de TIC, pues finalmente dar el paso hacia la transformación de las prácticas. En ese contexto tenemos pues todo un marco normativo pero adicionalmente COMPES, como el COMPES de transformación digital, como el COMPES de tecnologías para aprender, que cambia la visión un poco de computadores para educar y la amplía de tecnologías para aprender, todos los retos del Plan Nacional de Educación donde hay retos específicos alrededor de cómo realmente cambiamos las prácticas educativas a través del uso de TIC y de la innovación educativa. Con esta breve introducción queríamos simplemente como anfitriones de esta importante charla con el profesor Álvaro Galvis pues dar unas ideas iniciales, ya Álvaro seguramente nos va a profundizar muchísimo en todo esto que es su experticia principal pero nosotros desde esta visión de ecosistema en el Ministerio de Educación pensamos todo el tiempo en cómo inspirar una práctica educativa innovadora con uso de TIC y es allí donde nosotros hemos venido pues trabajando en cuatro grandes temas que creo que son fundamentales para generar pues estos entornos virtuales de aprendizaje y transformar las prácticas educativas. Hemos venido trabajando en todo un tema de fomento a la innovación precisamente para la transformación de las prácticas docentes con uso de tecnologías digitales. Hemos venido trabajando también en proyectos que nos permitan ver transformaciones en modelos de enseñanza-aprendizaje, en didácticas, en nuevos medios educativos. El uso de los medios educativos se ha vuelto vital en el contexto de esta emergencia, el uso de televisión, radio y múltiples medios educativos. Hemos todo un tema de aprendizaje activo que desde el año pasado veníamos trabajando también con un enfoque, por ejemplo, STEM más A, donde parte del Compensa de Transformación Digital trae unos proyectos importantes alrededor de STEM y todo el tema de todo el tema del talento digital para la cuarta revolución industrial. En breve, ¿qué es lo que queremos con todos estos proyectos que en alianza con Minti, Computadores para Educar y nosotros hemos venido desarrollando? Pues generar aprendizajes contextualizados, promover la interdisciplinaridad, o sea, cómo a través del STEM, por ejemplo, el aprendizaje activo, se promueve la interdisciplinaridad y con esto se transforman prácticas en la institución educativa, en el aula, cómo incentiva la transformación digital a través del uso de las TIC y cómo desarrollar competencias siglo XXI, que son competencias que hoy son una gran necesidad para nuestros estudiantes y para todos. Con esta breve introducción doy paso a nuestro conferencista Álvaro Galvis. Álvaro, pues con los entornos virtuales de aprendizaje que hoy se constituyen en escenarios para desarrollar encuentros formativos entre docentes, entre la comunidad educativa y donde se ponen en diálogo conocimientos profesionales, retos del contexto, interés investigativo, para enseñar y promover aprendizajes situados y diferenciales, nosotros hemos planteado pues dos preguntas que detonan esta conversación del día de hoy y que te queremos hacer alrededor de dos temas específicos, si es la primero, que quisiéramos tal vez profundizar con tus intervenciones, cómo los entornos virtuales de aprendizaje pueden inspirar la transformación escolar, y uno segundo que se nos ocurre es qué elementos son importantes para que los docentes puedan idear, crear y transformar sus prácticas. Con estas dos preguntas interesantes y detonadoras de esta conversación que tendremos hoy, te damos paso al... Gracias Diana. Es un privilegio estar aquí con ustedes, verdaderamente, no solo la ocasión, sino la coyuntura, son retadoras, porque de lo que vamos a hablar acá, indudablemente, es de cómo ayudar a transformar los entornos educativos, haciendo uso de esas oportunidades que nos pueden dar cosas como los entornos virtuales de aprendizaje. Las preguntas que planteas están, ni que hubiéramos coordinado, absolutamente sintonizadas con el plan que tengo para este, que yo espero que sea un diálogo más que una presentación. Bueno, la vez pasada estuve hablando de qué eran esos entornos virtuales de aprendizaje y de aquellas cosas que había en ellos que pudieron hacer como que eventualmente nosotros pensáramos que podían agregar valor. El agregar valor definitivamente tiene que ver con esto de transformar los procesos educativos. Y entonces voy a retomar parte de lo que dejé la vez pasada como semilla para entrar a resolver esta primera inquietud que tú planteas. La otra ya es el tema de esta charla, y es que si estamos hablando de didáctica, pues la didáctica no es per se, sino la didáctica es porque queremos nosotros justamente transformar los entornos de aprendizaje haciendo uso de estas oportunidades que tienen los entornos virtuales. Entonces, avancemos un poquito. Y la vez pasada también hablamos de qué era esto de la transformación. Entonces, en esencia, lo que está muy claro en los alineamientos del ministerio es que estamos invitados a transformar la docencia presencial con o sin tecnología en términos de quitarnos del centro los profesores, pasar a ser facilitadores de un proceso donde el centro son los estudiantes y los grupos de estudiantes que llegan al conocimiento en aras de desarrollar capacidades que hacia adelante les van a permitir, digamos, asumir esto de la educación para toda la vida. Es decir, salir adelante en un entorno en el que uno sabe que educación es distinto de escolaridad y de cara al horizonte de toda la vida, pues es vida. Lo que uno tiene cuando uno se educa es una capacidad interna para poder salir adelante. Y obviamente no es solamente algo dentro del individuo que aprende y en su relación con el profesor, sino que también ese ecosistema del que tú hablabas Diana tiene mucho que ver, porque se trata de que haya modelos flexibles curricular y pedagógicamente que permitan que uno como docente o como aprendiz encuentre la mejor manera de satisfacer las necesidades y de atender las diferencias que uno pueda tener respecto a cómo aprender, con qué aprender, cuándo aprender, etc. Y aquí comienza, digamos, a darse algo muy interesante y es que dentro de esta transformación pues no existe la receta. Hay unos que aprenden porque les enseñan, otros que aprenden porque les gusta cacharrear y llegar al conocimiento, otros porque construyen sobre lo que ya sabían y entonces van reflexionando y van generando nuevas ideas, van viviendo experiencias y entonces esta idea del aprendizaje a partir de la experiencia que en educación preescolar es absolutamente la norma y que en educación de adultos también suele ser bastante cercana la norma. En las educaciones primaria, media y superior no necesariamente lo es, sino como que depende de qué estemos aprendiendo. A nadie se le ocurre aprender a nadar por correspondencia, eso sería absurdo. Pero sí se nos ocurre de pronto hacer uso de un MOOC para enterarnos de cómo es que uno puede hacer ciertas cosas o que uno puede leerse un libro y entonces divertirse con aquellas ideas que tiene el autor o retarse uno con aquellas cosquillas mentales que le presenta a uno el escritor. Entonces, hay distintas maneras y este círculo tiene la ventaja de que se recorre de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en función de cómo sea el estilo de aprendizaje de uno, de lo que uno está aprendiendo, etc. Sin embargo, no es la única manera de hacer flexible un entorno de aprendizaje. Miren que hemos hablado muchísimo de pedagogía invertida. Y la pedagogía invertida no es que los profesores nos paramos de arriba a abajo para dictar clase, sino que estamos llevando al momento previo o a los tiempos previos a la interacción presencial todas aquellas cosas que se pueden, digamos, transmitir, que se pueden llegar al conocimiento en forma independiente o que se pueden explorar y llegar a uno con un saber previo. Y reservamos la interacción en clase para construir sobre aquello que verdaderamente produce diferencia, como es la relación única entre profesores y estudiantes y entre los mismos estudiantes. Entonces, ese detalle hace una diferencia brutal, no solo porque no le gasto un tiempo de interacción presencial o sincrónica ahora a cosas que se pueden mediatizar, sino porque sobre lo que se hace se puede construir mucho conocimiento. Y obviamente en construir y compartir mucho conocimiento comienza a ser importantísimo las comunidades de aprendizaje. Y en las comunidades de aprendizaje uno tiene muy buenas prácticas. El otro que le dice, no, mire, la clave para aprenderse esto es esto. Mire que hay esta lógica en lo que se está aprendiendo. Mire el pequeño truco. Y entonces, esa buena práctica de aprendizaje, pues es tan buena como la de un profesor que le dice al otro, mira, yo he sobrevivido a esto gracias a que me he organizado de esta manera, a que teniendo tanta cantidad de alumnos, digamos, he diversificado la carga, así ya sabe. Y entonces, las buenas prácticas comienzan a ser muy importantes dentro de esto. Y otro elemento que nos ha ayudado a que podamos transformar, digamos, una escuela en ambiente presencial, es la relación con los estudiantes que, de una buena medida, suelen ser alfabetas digitales, pero no para aprender, sino para hacer chat, para jugar, para explorar, para averiguar. Y que, de pronto, se sorprenden de que uno como profesor no es tan ducho y le ayudan a uno a llegar a ciertas ideas, pero que cuando llega un momento como el que estamos, de pronto es vital darnos cuenta que no estamos solos, que hay alguien que está en la comunidad educativa, que es no solo el estudiante, sino también los padres de familia, otros profesores, que a través de tecnología permiten flexibilizar y mover hacia adelante aquello en lo que estamos. Veamos qué pasa cuando entramos a la enseñanza remota. Estos son ya cosas conocidísimas por todos. Los profesores y los estudiantes estamos bajo mucha presión, el internet no siempre es bueno, no siempre es estable, en la misma casa estamos los que tenemos que usar al mismo tiempo internet para aprender, internet para trabajar, internet para jugar, internet para miles de cosas, y entonces se baja la calidad de la señal, y no hay quienes, pues, llevamos mucho tiempo ya y entonces nos comenzamos a aburrir y a los viejitos nos da por hacer protestas porque la protesta de las canas y a los niños la protesta de los parques porque eso de estarse guardado uno todo el día no es tan fácil y hay preocupaciones por la salud, el bienestar, las oportunidades de trabajo no necesariamente florecen, bueno, tantas cosas. Desde el punto de vista educativo, miren que lo que comienza a ser muy retador para nosotros los educadores es que puede haber colisión de paradigmas. Los que solíamos ser muy buenos, entre comillas, dictadores de clase, dominamos el TNT, pisa, lengua y tablero, pues, cuando llegamos a sentarnos aquí, eso como que no funciona. Una clase de 120 minutos con Álvaro al frente debe ser aburridosísimo. Le toca a uno inventarse cosas, romper el paradigma, comenzar a que parte lo hago yo, parte lo hacen los estudiantes, parte lo hacen con los medios, y todo dentro de la lógica que nos estábamos planteando. Darle control al estudiante y a los grupos para aprender. Y por otro lado, como no estábamos preparados para esto, pues, hay que dar soporte a la migración para la enseñanza remota. Este es un gráfico que me encontré de un grupo que se llama Marius Chifric, que me llama increíblemente la atención. Esto de enseñar en forma remota y de aprender a enseñar en forma remota, es como aprender a volar estando uno montado en el aeroplano. Y entonces, pues, si hay ciertas cosas que uno maneja como por lógica, que bueno, que los vientos son importantes, que los alerones, que el motor, todo eso, uno como que lo entiende, pero es como cuando uno le echa el papá a la piscina. Mientras uno no se echa a la piscina y se toma tal cual sorbito de agua y chapotea y trata de salir adelante, pues, la cosa no funciona. Y entonces, por eso es tan importante la actitud positiva. Usted tiene que creer que sus alumnos pueden aprender y que usted también puede salir adelante. Como decía por ahí algún gracioso, hay que dejarnos su desarrollar en paz. Si uno no está listo para esto, pues, aquí nos tocó estar listos. Y es donde las ideas educativas poderosas comienzan a ser muy importantes. Miren que lo del enfoque educativo, que antes lo hablábamos como muy teórico, aquí comienza a ser crítico. El profesor que le gusta enseñar, que le gusta transmitir sus modelos mentales, pues, es como el piloto que se sienta al lado de su aprendiz y le dice, vuele como yo vuelo. Mire, aquí le enseño cómo es la cosa. Usted, cuando ve venir una nube así, usted se sube, aquí baja el alerón, aquí mueve esto, mueve lo otro. Pero, ¿cómo acabo yo volando? Como el otro vuelo. Es decir, con mis propios modelos mentales asimilados a los de quien fue mi instructor. Pero, cuando el enfoque es heurístico, dice Thomas Dwyer, el ideólogo de este concepto, que a él le provoca comerse las uñas cuando vea a sus estudiantes volar solo. Porque el volar solo es dejarlos volar en su propio estilo, desarrollar sus propios modelos de aprendizaje, darse contra el mundo y aprender de ese golpazo, ensayar y volverlo a ensayar. Pero, también es la experiencia eureka. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y entonces, eso que yo encontré, lo he hecho a andar y lo sigo afianzando. Miren ustedes que se trata, no es de que el que es zurdo se quedó zurdo y el que es derecho se quedó a derecho, sino que tenemos que aprender a ser ambidextros. Ciertas cosas es mejor transmitirlas, y ciertas cosas es mejor ayudar a que la gente las aprenda. Y ahí es donde lo que decíamos de la pedagogía invertida comienza a ser interesante porque le encontramos la lógica a cómo combinando enfoques y combinando momentos se puede llegar a aprender en una forma mucho más rica que la de, como yo siempre lo hago. Y este avioncito, miren que en este gráfico como que también se refleja. Porque lo que teníamos de un alerón, que era el alerón presencial, comienza cuando estamos hablando de enseñanza remota a ser tan importante como los otros alerones. Por ejemplo, lo que estamos haciendo de educación continua para ayudar a que ustedes, digamos, se sientan más cómodos con ideas enriquecedoras que transformen el proceso de aprendizaje, está en el dominio de la educación virtual. Y la educación virtual, pues, exige por lo menos un 20%, perdón, un 80% o más de actividades en la red. A diferencia de la educación presencial, en la que teníamos que no se nos fuera más del 30% de habilidades virtuales. Y los condicionantes de transformación son los mismos. Aprendizaje activo, flexibilidad curricular, solo que ahora entra a jugar una condición crítica. Es un proceso apoyado y enriquecido con tecnologías digitales. Y entonces, estamos por caer en la nota de lo que trata el tema de esta sesión. Que es, ¿cómo puede uno hacer didácticas apoyadas en entornos virtuales de aprendizaje? Porque ahí es donde podemos nosotros hacer una combinación de modalidades, presencial, virtual, blended o híbridas, pero con una variedad de elementos en la mezcla. Por ejemplo, tiempos, espacios, entornos de aprendizaje. Yo puedo aprender parte en mi casa, parte por la red, parte donde a mí me parezca. Matías, parece que estamos teniendo unos inconvenientes de conexión. Profesor, le vamos a pedir que nos repita lo último que mencionó, porque se cortó la señal en la señal. Bueno, muchas gracias, Estela. Lo que estaba diciendo es que cuando llegamos a este avioncito, pues vamos a tener nosotros que estar muy pendientes de las combinaciones que podemos hacer. porque además de tiempos y espacios, en el sentido de que nos da flexibilidad el usar la virtualidad y podemos usarla en un u otro lado, pues tenemos también entornos. Yo puedo aprender en mi casa, en la sala, en la cocina, en el baño, donde quiera que yo tenga conexión, pero no solamente con computador, sino también con el libro, con la revista, con los interactivos y puedo aprender por descubrimiento o aprender, digamos, actuando directamente sobre el contenido que me da el profesor. A ratos soy yo el que tiene el control. A ratos son mis compañeros, como cuando yo estoy jugando un juego colaborativo. Y en esto los medios comienzan a ser muy importantes. No voy a detenerme en lo que sigue, a tratar de ver cómo podemos mejorar las maneras de enseñar y ayudar a nuestros alumnos a aprender cuando hacemos uso de entornos virtuales de aprendizaje. El plan para lo que resta de la presentación es preguntarnos sobre las oportunidades que plantean los entornos virtuales para la educación remota. Luego, cómo sacarle el provecho a los usos educativos de las tecnologías. Y finalmente, qué retos nos plantea el uso de estos entornos a partir del conocimiento que nos ha generado a la investigación sobre aprendizaje humano. Esto, seguramente los que estudiaron la vez pasada lo recuerdan. Yo hablé de entornos personales de aprendizaje como aquellos en los que yo manejo totalmente el proceso de aprendizaje porque yo tengo los medios para llegar al conocimiento. Y entonces, en algunos casos, es positivo. Yo me leo un libro, yo me veo un video o activos. Yo tengo un simulador, tengo un juego o interactivos. Yo hablo con mi abuelita, yo hablo por internet, hago la interacción, un modo de aprender. y esa interacción, modo de aprender, es la que me permite entrar a los entornos en red. Porque cuando otros y yo coincidimos en que vale la pena tratar de ir más allá de lo que sabemos, de descubrir cuál es la solución a este problema, de resolver este caso, de hacer algo que nos lleve del punto donde estamos a donde queremos, pues indudablemente estamos en los entornos en red. Y el conjunto de ambos tienen que ver con los entornos virtuales de aprendizaje. Y esos entornos virtuales de aprendizaje donde lo digital hace una diferencia fundamental, tienen que ver con que en ellos podemos usar recursos para uso sincrónico o asincrónico. Entonces, yo aquí quisiera dejar planteado un interrogante para que ustedes me hagan este favor. Vayan a menti.com y usen el número 67 24 69. Cuando van a menti.com van a encontrar un conjunto de palabras o de frases que yo he propuesto ahí. Y ustedes usando las las bolitas que las pueden correr por un lado para el otro pueden dar respuestas. Y entonces si está en cuatro es con frecuencia, si es cinco es que siempre, si es doce rara vez, si es uno nunca, trece es a veces, es pichar su mito. Y entonces nosotros vamos a tener una vivencia de lo que significa esto de aprender interactivamente y a partir de lo que los otros dicen. Pues los voy a invitar a que sigan esto que yo les estoy planteando. Un segundo bueno, les cuento que ya tenemos veinticinco respuestas y miren lo que está resultando tan interesante. Tenemos que en una escala de uno a cinco el promedio para cada una de estas cosas es superior a cuatro. Bueno, ya se nos bajó uno, pero me dices Estela cuántas personas tenemos para ver hasta dónde nos esperamos. Tenemos 52 respuestas y independiente del número digamos que con que lleguemos a 100 respuestas comenzamos a hacer el análisis. Lo que esto nos va a decir es en la en la realidad de cada uno de los respondientes qué prácticas tenemos nosotros en cuanto a uso de TICS. alguien las usa para mejorar su productividad alguien para interactuar con otras personas alguien para explorar cosas para hacer trabajos educativos para apoyar sus saberes generales y me encanta ver cómo tenemos unos promedios razonablemente altos. Ya tenemos 99 respuestas 102 voy a mirar esto de otra manera y la otra manera en la que la voy a mirar perdónenme que me pasé prometo no perderme miren lo sensacional nosotros tenemos en una escala de 5 con 164 respuestas que las personas que están hoy acá hacen una variedad muy grande de usos que tienen que ver con las distintas posibilidades de sacarle provecho a la tecnología no hay una que sea particularmente buena bueno todas son particularmente buenas perdónenme pero no hay ninguna que esté muy mal porque dependiendo del respondiente pues puede haber unos usos u otros lo que quisiera es que con ustedes hagamos el análisis de lo que significan cada una de estas maneras de entrarle a la tecnología voy a dejarlo ahí voy a volver me dicen si ya volvimos a mi presentación por favor gracias diana entonces lo que nosotros tenemos ahí es lo que yo había previsto a modo de ejemplo miren que afortunadamente dista muchísimo de lo que resultó en la realidad yo había dicho bueno qué tal si suponemos que la gran mayoría de la gente tiene herramientas de productividad todos saben interactuar con otros unos pocos exploran objetos ninguno le jala a esto pero era que me tocaba hacer el ejemplo con uno también y algunos atienden digamos la exploración de conocimientos digamos general pues resulta que todo eso que acabamos de ver está muy ligado a algo que quienes me han acompañado en más de una ocasión encontraron que tenía mucho sentido cuando hacíamos por allá en el año dos mil algo una serie de innovaciones con el ministerio que estaban muy ligadas por un lado a congenia que eran conversaciones genuinas y otro a desarrollo de capacidades tutoriales se dieron a haber encontrado con la piola y resulta que la piola pues es una es un acrónimo que nos ayuda a entender aquello que uno puede digamos razonablemente pensar que puede hacer con esto en esta dirección si ustedes van van a encontrar algo como esto y ese algo como esto les va a dar acceso a un menú interactivo pero mi recomendación es que no se metan a esto por acá sino métanse por acá porque cuando ustedes tienen digamos la araña que es este mapa mental este mapa concepto mapa mental van a poderse dar cuenta que para cada uno de los usos hay una cantidad grande de opciones y la cantidad de opciones pues es lo que finalmente le va a permitir a usted digamos sacarle el jugo a esto entonces dice yo quisiera ver en la o algo que tiene que ver con o2 entonces digo ah eso es google earth o eso es world mind y para cualquiera de estas cosas yo puedo ir y verla pues yo no lo voy a hacer la propaganda a la piola porque ustedes tienen acceso a ella cualquier día a cualquier hora entonces así como yo ahorita acabé de entrar a google earth simplemente entrando por explorar objetos de estudio ustedes lo pueden hacer yendo a metacursos punto y luego a metarecursos viajar ahí para volver sobre el tema que nos interesa el tema que nos interesa es el que estábamos acá pues pasando muy rápidamente uno pudiera en la enseñanza remota digamos enriquecer aquellos usos que uno usa perdóname la redundancia para hacer mejor aquellas cosas que uno como persona quiere hacer el procesador de texto mejor gráficos el cacharreo en todo lo que son herramientas de productividad es lo que tiene que ver con la pena pero hoy en día sí que se ha vuelto crítico interacción distante veíamos que uno de nuestros profesores por ejemplo que mencioné la vez pasada estaba manejando con whatsapp los diálogos con sus estudiantes porque era en zona rural y ellos no tenían computadores pero sus papás sí tenían celulares y entonces hacía interacción sincrónica y también interacción asincrónica grababa tal cual videito pero lo mismo puede usted hacer si usted está usando classroom usted está usando algún dispositivo que le permita manejar diálogos con sus estudiantes entonces esta ha sido la ocasión de aprender a cacharrear al máximo cosas que nos permitan hacer interacción distante con otros los objetos digitales de estudio no quise quitar este porque me pareció simpático tener una foto de alguien donde el cacharreo no es digital pero es que yo puedo inducir a que eso pase cuando yo digo mire búsquese el juguete que usted tiene en casa búsquese la exprimidora de naranjas y con esta haga tal cosa pero lo mismo puedo decir mire entre a esta aplicación y haga tal y cual o consiga hace tales instrumentos y hágalos así así el simulador de vuelo todos los juegos digitales todo eso entra entre los objetos digitales para el estudio labores educativas yo aquí quisiera destacar que si uno no se simplifica la vida en las cosas educativas se va a volver loco hacer mapas mentales hacer mapas conceptuales explorar mundos espectaculares modelar todas esas cosas se pueden hacer apoyados en tecnología y obviamente el mundo de las enciclopedias el mundo de contacto maestro que es donde ustedes tienen los 80 mil recursos de los que hablaba Diana las excursiones digitales más todos los buscadores a los que solemos nosotros acudir todo eso está en este dominio mi recomendación es simplemente hagan uso del enlace van a metacursos.com y miren la araña miren lo que haya y si usted dice ah yo quiero ver como se hacen rúbricas ah ese es L4 matrices de evaluación pues uno recorre lo que haya de rúbricas y esto lo he pasado muy rápido porque yo sé que ustedes lo pueden replicar y ya me quedo muy tranquilo viendo que hay bastante nivel de cultura informática para educación entonces entrando en el terreno de los retos miren que ya tenemos parte de esto resuelto ya tenemos claro que es lo de los entornos virtuales pero ahora tenemos que meternos en lo educativo ¿por qué? pues porque dijimos que esto es una conferencia sobre la didáctica no sobre los entornos virtuales entonces a nivel personal pues obviamente cada uno tiene sus propios estilos tanto de enseñar como de aprender hay quienes les gusta aprenderse las cosas de memoria y así se sienten tranquilos solo que después del examen se les olvida hay quienes les gusta entenderlo y buscarle la significancia y tratar de que eso tenga que ver con algo y finalmente lo logran acomodar en sus estructuras de memoria o en sus emociones o en sus habilidades psicomotoras en las que sean y bueno llegan a la experiencia ajá y la experiencia ajá es la que los lleva al nuevo conocimiento desde el punto de vista del docente esto tiene algo muy interesante y es que cuando yo planeo como yo puedo ayudar a que las personas vivan estas experiencias yo tengo que tomar distintas perspectivas y entonces nos dice la investigación que yo puedo pensar en a quien me dirijo que es lo que esa persona sabe qué son sus expectativas o puedo sentarme en qué es lo que tiene que saber y entonces me centro disciplinarmente en aquello o cómo es que lo va a demostrar o en la comunidad en la que yo me muevo eso qué uso tiene qué relevancia qué importancia tiene y entonces lo que tenemos que tratar ahora es de entender qué usos educativos pueden tener las TIC para apoyar esto de la enseñanza remota y aquí de nuevo los quiero invitar a que vayamos donde estamos y se pregunten qué usos educativos de las TIC hacen ustedes en la enseñanza remota aquí hay una serie de opciones también las voy a traer mientras ustedes van llenando yo voy llegando allá esto se llama rápido rápido González ya tenemos 53 respuestas increíble y tenemos también un balance bastante bastante equilibrado de usos y resulta que no haya sido un uso que uno diga es el súper 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 sino que todos los usos tienen bastante más allá de la media y algunos como el de favorecer ejercitación de conceptos y habilidades pues comienza a destacarse porque está más arriba de lo que nosotros vemos en los demás pero miren que promover y presentar ideas creaciones o hallazgos no está lejos y motivar y orientar a los estudiantes se está recuperando a obrecer indagación en fuentes relevantes también supremamente interesante estos resultados estoy fascinado de ver que no sé si es porque la pandemia nos ha ayudado a que le encontremos el sabor a algunas de las que no solíamos hacer o porque ya veníamos así pero con 115 respuestas estamos teniendo una equidistribución bastante bastante interesante eso ¿por qué es importante? pues porque nosotros tenemos que ver cómo a partir de estos conocimientos nosotros podemos digamos aprender un poco más este no es el gráfico que estábamos construyendo con ustedes este es el que yo me inventé al ojo por ciento y afortunadamente me escaché total porque miren lo que dicen Brasford y otros dicen primero usted puede diseñar lo que va a hacer centrado en el que aprenda y entonces pues ¿qué hace uno? uno diagnostica qué saberes tienen qué intereses qué actitudes tiene uno claridad sobre los conocimientos destrezas actitudes y creencias y eso le sirve para tener un punto de partida pero también para motivar y orientar a los estudiantes porque si uno logra hacerle click a lo que es el campo vital del estudiante es muy probable que comience a tener sentido lo que uno haga con ellos y si comienza a tener sentido entonces que lo nuevo que uno va a hacer comience a integrarse con aquello que ya está en el digamos en ese campo vital también puede suceder no no también sino que además de tener lo que tomar en cuenta que aprende pues uno tiene que ver qué es lo que de verdad conviene que la gente aprenda entonces hablábamos de las grandes ideas y las grandes ideas o los conceptos fundamentales anclados sobre aquello que ya sabe el estudiante y sobre lo que tiene sentido para ellos es muy probable que nos lleve a la significancia y entonces cuando yo logro encontrar que eso hace click en los estudiantes que tiene sentido y es relevante curricularmente entonces yo puedo hacer hilación entre lo que ya sabía y lo que debería saber y lo que para y para qué le va a servir eso y entonces resulta que deja de tener aridez muchas cosas que inclusive si llegamos con fobias comienzan a encontrar valor por ejemplo estuvimos haciendo una cantidad de intentos de lograr que mejorara el aprendizaje en matemáticas y el punto de partida era no yo tengo muy malas bases mire que a mi nunca me enseñaron yo le tengo fobia y cuanta cosa dijimos mire vamos a trabajar con matemáticas situadas es decir vamos a centrarnos en resolver problemas de la vida real y entonces en vez de calcular una respuesta pues había que entender el problema y entendido el problema ver qué era lo que me servía y habiendo visto lo que me servía ver si lo que yo hice como cálculo estaba bien hecho y si eso tenía que ver con lo que harían mis compañeros y etcétera y de pronto nos dimos cuenta que los estudiantes estaban pidiendo más denme más problemas esto está muy chévere pero es que yo no estoy seguro de que yo esté absolutamente firme para demostrar lo que yo quisiera que poder demostrar y ahí es donde el tercer ingrediente de esta aproximación de Bransford es muy interesante el diseño centrado en la evaluación es muy importante hacer visibles los entendimientos y entonces la evaluación no se convierte en sumativa la de dar nota sino en diagnóstica para saber qué saben cuando estamos centrados en la aprendiz en formativa cuando estamos centrados en el conocimiento pero si no le damos información de retorno oportuna y diferencial y si no logramos que esto finalmente permita satisfacer o no la expectativa de logro pues esto se va a quedar en el aire y entonces es muy importante darnos cuenta que este diseño centrado en la evaluación de verdad juega un rol importante no es solamente el entender quiénes son mis estudiantes y ver qué es lo que es importante hacer sino que las oportunidades de práctica son críticas y entonces miren ustedes que en términos de las cosas que en esta araña ustedes tenían casi todos aquí por el cuarto nivel pues ya comenzamos a ver que el diagnosticar saberes intereses y actitudes es clave por esto el motivar también que favorecer indagación en fuentes relevantes tiene que ver con el diseño centrado en conocimiento y que algunas de las fuentes pueden ser ellos mismos y otras otros aprendices que el aprendizaje no es un yo con yo sino que puede ser un yo con otros y que puede ser por transmisión por descubrimiento o por colaboración y que cuando yo llego a una idea es importante que yo reciba feedback que mis presentaciones mis hallazgos no solamente formen parte de mi portafolio estudiantil sino que también sean parte de lo que otros pueden aprovechar y que haya suficiente ejercitación para que aquello de que la práctica sea el maestro comience a ser importante y obviamente en este proceso hay que liberar la dependencia al máximo del profesor si yo tengo 80 estudiantes tengo que darle a todos feedback de todos y cada uno de los problemas se van a enloquecer los profesores pero aquí viene el siguiente elemento esto es sondear las necesidades educativas del contexto es lo que hace el diseño centrado en la comunidad si yo digo bueno todos tenemos que aprender chino todos dirán pero Álvaro usted está loco a quien le interesa saber chino cuando yo quiero decir a Miami yo quiero llevar a mis hijos a no sé dónde y mire que a mi hijo le puse Freddy Alfredo porque qué tal que algún día se haya apostado a Estados Unidos chino que tuntan pues eso como que no es tan relevante pero si estuviéramos en una cooperativa que tiene un mercado con alguna empresa china de pronto alguien le da por aprender Magmarine y comienza a tener sentido y a las normas de ortografía le pasa lo mismo la gente dice y yo para qué quiero saber ortografía si yo no escribo ¿ah? cuando usted saque su celular y comience a escribirle a su novia hay con horrores de ortografía y cuando usted esté trabajando con otros y le da por escribir todo en mayúsculas porque usted no sabe cómo manejar eso como que socialmente hay ciertas normas valores expectativas que hay que tenerlas muy claras y esos no son simplemente normas no es que lo dijo el ministerio y entonces toca aprenderlo sino que el PEI de cada una de las instituciones tiene que estar muy arriesgado arraigado en su contexto y entonces el PEI pues hace una diferencia fundamental porque en la medida en que lo hemos construido ante todos pues ese PEI hace una hace una diferencia muy grande y si se dan cuenta pues lo que hemos es encontrado un sentido a muchas cosas que pueden ser importantes como por ejemplo cada uno de estos cuatro elementos y entonces ¿a qué llegamos? a que si nosotros tomamos en cuenta estas distintas maneras de aproximarnos al cómo diseñar un ambiente de aprendizaje es muy probable que nosotros podamos no simplemente pensar cómo le pongo tecnología sino que la tecnología comienza a ser crítica en la manera como yo atiendo estas distintas cosas por ejemplo en el diseño centrado en el que aprende si yo tengo unos instrumentos digitales que permitan que mis alumnos demuestren lo que saben instrumentos digitales pueden ser desde simplemente una encuesta a haga este ejercicio o acortemos la distancia y hablemos sobre eso si yo tengo unas herramientas para que dependiendo de lo que los estudiantes digamos respondan yo les pueda dar reorientación si yo tengo una serie de sitios a los que yo puedo mandar a mis estudiantes a consultar fuentes relevantes si yo tengo una colección de problemas que puedo poner a disposición de ellos los problemas los construyo con mis colegas y los pongo a disposición del aula virtual que entre todos hemos puesto al servicio de nuestros estudiantes y si tenemos una galería digital en la que nosotros podemos presentar los hallazgos de nuestros estudiantes y si podemos darles la oportunidad de ir más allá de lo que estaba en el libro más allá de lo que estaba en la guía si podemos delegar en ellos auto y co-evaluación para ver evidencias de logro yo creo que podremos con tecnología y con sabiduría tratar de montar este tipo de cosas yo quisiera dejar ahí e invitarlos a que ustedes formulen preguntas quienes se interesen por saber de este tipo de cosas que tenemos en la Universidad de los Andes este es el sitio al que pueden ir a mirar recursos para trabajar en virtualidad quienes deseen conocer algo más de las clases de cosas de las que les he venido hablando yo diría que esta es mi dirección y no duden en inscribirme y yo quisiera dejar acá para que comencemos el diálogo con ustedes entonces pues los oigo bueno Álvaro muchas gracias por tu presentación supremamente práctica e ilustrativa tenemos algunas preguntas que nos han hecho yo he tratado como de recoger algunas bueno alguien preguntaba si la piola es una página web o que es pero pues tú dice en algún momento la dirección de dónde la podrían encontrar esto está en metacursos cierto si la piola es un acrónimo me estás oyendo Diana si si la piola es un acrónimo que yo lo puse digamos digital en metacursos entonces cuando uno va a metacursos punto com y allá en la pestaña que se llama metarecursos uno puede entrar y cacharrear con la piola ok entonces allí respondemos pues esta primera pregunta había otra pregunta relacionada con cómo cómo hacer para usar pues todas estas estrategias que tú has propuesto para niños más pequeños que cómo esto podría ser acomodado en esa en una población mucho más pequeña niños de tres cinco años yo diría que afortunadamente la población pequeña suele tener profesores que están absolutamente bien dotados para aprendizaje experiencial no necesariamente para aprendizaje experiencial en entorno remoto aquí es donde a uno le toca encontrar que la comunidad educativa juega un rol fundamental mientras que en un aula digamos tipo escuela nueva donde yo tengo todo tipo de recursos en una misma aula y puedo manejar multigrado y puedo hacer que mientras unos están trabajando en el entorno en el ego otros estén trabajando en el entorno del sí sé cuándo y otros en el tal y yo estoy como profesor cercano a ellos cuando yo estoy distante me toca ver a qué puedo acudir para que mis estudiantes en sus entornos de aprendizaje puedan vivir el mismo tipo de experiencias y entonces en vez de decirle usemos tal cosa que yo sé que no la tienen les digo bueno qué hay en tu casa que te permita hacer esto y aquello llama a tu mamá y entonces la mamá se vuelve mi socia y cómo es que tú haces para hacer esto y aquello puedes ayudarle a fulanito a experimentar con esto mira que en la cartilla que te dice llegar decía tal cosa pero no necesariamente tienes que usar exactamente eso que está ahí entonces la parte de los experienciales yo creo que se puede suplir a partir de recursos que son locales y que permiten tener experiencias directas la parte de los interactivos donde yo aprendo a partir de colaboración es un poquito más complicada porque si estamos en enseñanza remota y nos tenemos que tornar el celular de mi papá que tiene que trabajar pues hay que trabajar pero también hay que esto entonces de pronto nos toca entre los hermanitos o con la abuelita o con alguien tratar de ver cómo aquello que es a partir de diálogos a partir de exploración se puede suplir no digo que todo sea suplible yo contaba la vez pasada el caso de una profesora que siendo profesora de primaria y teniendo impedimentos para hacer desplazamientos por efectos de alguna enfermedad que no se lo permite logró que el alcalde le prestara un chinograma es decir un chino que llevaba en moto las cosas que ella preparaba a sus 16 estudiantes y una vez que tenían la guía distribuida en todas las casas de los 16 niños hablaban por el whatsapp de la mamá o del papá yo no sé de quién y cuando ella recibía a través del chinograma lo que traían de trabajos estudiantes de distintos grados pues ella miraba y con base en las distintas falencias o en las cosas muy bien hechas grababa pequeños videoclips y se los ponía por ahí para que los vieran cuando pudieran que el papá no estaba trabajando si podían ver eso o si había algo que verdaderamente necesitaba diálogo lo usaba por ahí entonces donde yo voy es a que la necesidad hacia el maestro eso no hay caso y cuando uno tiene toda la intención pero además todo el conocimiento pedagógico y una buena digamos no totalmente libre manera de usar tecnología pero razonablemente instrumentada es posible que uno logre hacer pedagogía activa interactiva y obviamente la expositiva no hay ni para qué decirlo eso se puede hacer bueno hay varias preguntas relacionadas pues con el tema de la conectividad ahí yo voy a a contar un poquito antes de darte paso Álvaro de las estrategias pues que el gobierno nacional tiene porque pues efectivamente no tenemos un país 100% conectado y aquí estamos hablando pues de los entornos virtuales de aprendizaje igual tú hablabas de lo asincrónico lo sincrónico sin embargo pues el tema digital es un tema que está en el medio y la conectividad el gobierno nacional pues como seguramente todos saben ha venido trabajando pues después de la aprobación de la ley TIC en poder ampliar pues todo el tema de cobertura en conectividad entre tanto nosotros manejamos unas estadísticas y unas cifras que tenemos más o menos el 50-53% de los hogares conectados a internet y pues hay una brecha todavía grande frente a los que no tienen la conectividad hay un proyecto con MINTIC a 10 años para dejar conectados 10.000 centros poblados en zona rural este año quedarán 2.000 y eso beneficia directamente pues al sector educativo y a la población rural adicionalmente hay una estrategia en el marco pues de toda esta situación y esta emergencia que MINTIC ha venido impulsando para llevar la última milla y se están dando digamos unos precios mínimos para estratos 1 y 2 en hogares donde pues hay estudiantes por supuesto para poder ayudar digamos y apoyar todo el tema de conectividad adicionalmente hace más de 3 o 4 3 semanas o 4 lanzamos una estrategia y es tener en los celulares algunos recursos y contenidos de Colombia Aprende y de nuestra estrategia Aprender Digital en móviles en digital en móvil perdón los pueden allí acceder sin consumo de datos entonces esto es una estrategia que se logró gracias a una alianza con MINTIC y las TELCO para poder tener a cero datos pues algunos recursos educativos que allí se pueden revisar y se pueden usar y adicionalmente como no todo es digital no todo está conectado el Ministerio de Educación con el Viceministerio y las Secretarías pues ha venido haciendo una estrategia bastante amplia para llevar guías que pueden trabajarse pues si se trabaja antes de las Secretarías de Educación con las Instituciones Educativas material imprimible que apoya todo el proceso de flexibilización pues que estamos haciendo para el trabajo en casa entonces Álvaro recogiendo un poco pues todas las preguntas que allí están relacionadas pues con el tema de conectividad con el tema rural la pregunta un poco es bueno y cómo hacer para llevar todos estos temas y tener entornos virtuales de aprendizaje para las zonas rurales donde no hay conectividad donde el acceso es difícil cómo tú propondrías pues que se pueda trabajar todo esto de lo que hemos hablado en un contexto rural yo diría que en gran medida tú ya diste la respuesta pero quisiera destacar algo que me encantó y es que hoy en día le están poniendo otra vez fuerza a eso de la radio y la televisión educativa cuando yo era chiquito Radio Cistatensa era el modo de llegar al campo la gente la gente se sentaba debajo de un palo a oír la radio y a trabajar en ciclos de aprendizaje y las cipas que eran no me acuerdo qué significaba la sigla pero era como un círculo de aprendizaje participativo era el modo de aprender entonces aquí nos va a tocar reinventar la rueda en la medida en que logremos que las comunidades de aprendizaje locales que en gran medida son los padres de familia y las comunidades virtuales de colaboración que podemos ser los maestros que nos compartimos recursos a través de aulas virtuales y que de pronto somos como quien dice una cooperativa educativa donde Diana y yo que enseñamos en quinto grado pues Diana me ayuda arreglando lo que ella es muy buena que es lo de español y yo me encargo de lo que es de matemáticas pues entre los dos hacemos una llave y sacamos esto adelante aquí lo que no puede suceder es que uno tira la falla porque no se puede no yo creo que si se puede solo que no todo es con facilidad y tocaste un punto fundamental que olvidé decir en todos los temas de conectividad efectivamente hemos vuelto a la televisión educativa y a la radio hemos desplegado pues algunas estrategias interesantes con el apoyo de RTBC Sistema de Medios Públicos y Mintic nuevamente para tener pues televisión educativa tenemos una programación de 6 de la mañana a 6 de la tarde por grados por competencias en Señal Colombia y en canales regionales así como un programa que creamos en el marco de esta situación y que se llama Profe en tu Casa que estamos transmitiendo de lunes a viernes de 10 a 11 por el sistema de medios públicos y que este también está ya en 8 canales regionales entonces pues claro los medios educativos allí hemos vuelto ¿te parece si hacemos una última pregunta? hay un montón de preguntas y ahí voy a tratar de recoger y bueno y las que se nos quedan aquí pues ya Álvaro nos dio su correo electrónico para que podamos seguir interactuando para los que estén interesados hay varias preguntas sobre la evaluación ¿qué pasa digamos en este contexto de los entornos virtuales de aprendizaje y la evaluación? ¿cómo proponer una evaluación y más en este marco actual en donde estamos en aprendizaje en casa donde hemos tenido que hacer como les digo yo siempre un laboratorio en vivo donde estamos probando absolutamente todas las estrategias que a la mano tenemos con TIC sin TIC para flexibilizar curricularmente pues lo que veníamos haciendo y entonces en este marco la evaluación ¿cómo deberíamos asumirla y abarcarla? ¿cómo en el marco de los entornos virtuales de aprendizaje cuando tú decías centrado en la evaluación esto ¿cómo prácticamente podríamos aplicarlo? Mira lo que me parece fundamental es que digamos que evaluación es sinónimo de evaluación educativa no evaluación para poner nota en la medida en que es educativa entonces comienza a jugar un rol muy importante la evaluación diagnóstica y entonces la evaluación diagnóstica pues tiene fuentes directas y fuentes indirectas hay recursos para apoyarse pero sobre todo en la evaluación formativa tenemos que entrarle muchísimo a la que es autoadministrada y a la que es coadministrada ¿qué quiero decir? que si yo tengo mis 80 estudiantes haciendo un trabajo sobre alguna cosa yo no puedo decirles bueno mándenme los 80 trabajos que yo les doy feedback si digo bueno aquí están los criterios con los que vamos a evaluar estos trabajos el primero es está bien planteado el problema el problema si responde a la problemática el segundo es el conocimiento que usó para resolverlo si era relevante y pertinente el tercero era llegó a la respuesta y no hay única puede ser o esta o esta o esta lo otro era estaba bien la ortografía lo otro el video que hicieron explicando se entendía es decir yo puedo tener desde simplemente una lista de chequeo hasta una rúbrica con distintos grados de esto entonces es un camello para uno con profesor ponerse a corregir cada cosa pero si uno se toma el trabajo de con sus compañeros de grado colaborativamente construir rúbricas para todo aquello que tiene que ver con aprendizaje auténtico pues podemos entrarle a hacer evaluación auténtica con rúbricas y yo creo que esto es muy formativo cuando un papá dice ay Álvaro pero es que yo no entiendo usted que quiere decir con que eso es consistente venga yo le explico qué es consistente a ver qué significa esa palabra y entonces tenemos un diálogo ahí por teléfono hasta que entendió qué era eso de consistente pero el otro dijo ya había que dar tres ejemplos ay pero en mi casa solo hay dos ejemplos qué puede usted hacer entonces el diálogo genuino con los interlocutores va a ser una gran diferencia mi recomendación es la rigidez la tenemos que desterrar no podemos decir qué vaina 2 con 9 te rajaste no eso qué importa uno 2 con 9 o 3 con 1 lo que nos importa es qué tan lejos o cercano está el criterio y el criterio en qué medida puede ayudar a que aprenda porque si aprendió al aplicarse el criterio qué más da que sean 2 con 9 o 3 con 1 esa es mi recomendación evaluación educativa bueno muchas gracias Álvaro pues creo que por el tiempo estamos un poco pasados la pena hay muchas preguntas en el chat que no alcanzamos a abordar pero pues la invitación es a que dejemos estas preguntas al conferencista Álvaro le podemos preguntar y por supuesto en las que tengamos que ver nosotros también como ministerio con todo gusto pues las las respondemos entonces pues si les parece Álvaro te parece damos por terminado esta charla nosotros pues supremamente agradecidos con todos los datos interesantes que nos has dado y sobre todo estrategias muy claras de cómo aplicar pues estos entornos virtuales de aprendizaje simplemente pues decirles que nosotros recogemos en la visión también de ecosistema que les hablaba inicialmente desde el ministerio es recogemos pues la transversalidad finalmente a la que nos invita a transformar las prácticas de aprendizaje sabemos que pues todo esto requiere de un contexto más amplio cierto de tener una cultura de la innovación y de habilidades para la innovación que también hay que desarrollar y como esto al final pues lo convertimos en prácticas no solamente pedagógicas sino de gestión y en el entorno educativo en el entorno del aula pues qué decir de toda la visión estratégica que necesitamos tener desde la gestión institucional desde la misma institución educativa y cómo el rector lidera por ejemplo dentro del aula dentro de la institución educativa pues este tipo de prácticas que transforman lo pedagógico y la necesidad al final de generar articulación a través de esto simplemente para terminar decirles pues que nosotros tenemos nuestro portal Colombia Aprende que cumplió la semana pasada 16 años de haberse lanzado eso está Álvaro como la piola en el año 2007 estaba viendo pues este este portal tiene muchos años y nosotros hemos pues venido fortaleciendo todos esos bancos de recursos que tiene el portal allí hay recursos infinitos como nombraba Álvaro los 80.000 recursos educativos digitales abiertos allí hay bancos de recursos interesantes que pueden servir en este contexto de los entornos de aprendizaje para enriquecer lo que allí se haga hay bancos de contenidos que tienen guías tienen actividades pues digamos unos bancos con una calidad muy importante y bueno y contarles de Contacto Maestro ya con esto terminamos Contacto Maestro como a lo que refería Álvaro pues es una una plataforma exclusiva que hemos creado para docentes y rectores abierta gratuita de uso por supuesto para todos y allí pues lo que buscamos un poco es generar pues unas una ruta que le permita al maestro y al directivo esta estrategia esta plataforma Contacto Maestro va dirigida como les decía a docentes y a directivos tiene sus dos entornos digamos para docentes y para rectores y buscamos pues allí generar todo lo necesario para tener pues un espacio para la formación para el acompañamiento para la divulgación y la experimentación que creo pues va muy a lugar con todo esto que hemos visto hoy allí pues contamos con cinco secciones muy grandes que tiene cada una pues un propósito en transformar esta toda la formación continuada y avanzada para docentes y directivos en cuidar tenemos experiencias e investigación para la transformación docente para la transformación de prácticas en conectar todo acerca del bienestar autocuidado y propósito de vida en inspirar pues tenemos todo el tema de redes colaboración y un banco de recursos pues que se alimenta de los ochenta mil recursos educativos entonces los invitamos a que hagan uso de Contacto Maestro aquí está la dirección donde la pueden encontrar con esto pues damos por finalizada la charla el día de hoy agradecemos a todos los participantes pues su presencia el interés por estos temas y muchísimas gracias a la Universidad de los Andes a Álvaro que nos ha acompañado el día de hoy y seguimos seguimos enriqueciendo pues estas charlas muchas gracias le doy el paso a la universidad bueno Diana muchísimas gracias a ustedes por su intervención a los participantes también queremos agradecerles todas las preguntas que nos enviaron a las personas que nos acompañaron desde Facebook Live tuvimos alrededor de doscientas personas conectadas también enviando preguntas por ese medio así que también les agradecemos su participación a través del chat les compartimos el enlace de Contacto Maestro para que puedan tener conocimiento de las actividades que el ministerio está organizando y adicional les compartimos un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para poder saber cómo les fue en esta actividad les contamos también que este evento está siendo grabado lo van a poder volver a ver vamos a compartir el correo electrónico con la lista de reproducción para que puedan volver a ver adicional y ya para terminar queremos invitarlos a las conferencias gratuitas que tenemos programadas para esta semana y para la próxima semana el jueves 4 de junio a las 9 de la mañana tendremos una conferencia sobre desarrollo socio-afectivo en la primera infancia el martes 9 de junio a las 9 de la mañana tendremos la conferencia objetos virtuales de aprendizaje una forma de integrar conocimiento y el próximo jueves 11 de junio a las 10 de la mañana tendremos la conferencia evaluación de los aprendizajes para que esperamos poder contar con la participación de todos ustedes también en estas actividades y nuevamente agradecerle a los conferencias su intervención y participación si no es más nos vemos entonces en una próxima actividad que tengan un feliz día que nos vemos en la próxima actividad y nos vemos en la próxima actividad que nos vemos en la próxima actividad